¡Bombia Vichera! Vengan todos, vengan ya, que mi cumbia va a sonar Para los pibes, para la gente, traigo cumbia de verdad Bailando y agitando con toda la vagancia Este ritmo villero se que te va a gustar A todo volumen hasta el amanecer De loco nos vamos a volver De loco Nos vamos a volver ¡Bombia Cabeza! ¡Bombia Cabeza! ¡Bombia Cabeza! ¡Bombia Cabeza! Escuchando cumbia villera vamos a vivir Y así vamos a morir La gloria la llevamos en la sangre Por mis penas recorre este sentimiento ¡Bombia Cabeza! ¡Bombia Cabeza! ¡Bombia Cabeza! Gracias por ver el video